Hola, qué lindo Hola, qué tal, cómo estás? Hola, gracias Hola, gracias 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 ¿Tiene que estar en una silla o en la misma silla? No, no, pero yo siento hacia el otro lado mejor ¿En este lugar o ahí? No, en este ¿En este? Ah, bueno, está bien, la otra Mira, qué lindo Hasta ahí llega Sí, muy lindo, gracias Muchísimas gracias ¿Está bien? Salud ¿Está bien? ¿Está bien?